¿Quién va a ser el rey de Carolina, el rey de la pichadera y el rey de la discoteca? Oye, 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 y el heredero, Miguelito, ¿Quién va a ser? Ahora, ya, falo, y aquí voy, oye, y aquí te va, aguanten ahora. Toma, toma, pa' mi si quieres conmigo, te voy a dar el agresivo. Toma, toma, pa' mi si quieres conmigo, te voy a dar el agresivo. Sienta el azote, pa' mi no te me sofoques, este roadie poco a poco sin salir de enfoque. Entro lo bailan los capos y las que adentran en roces Tú eres un poco tímida, pues sártelo entonces Mueve tu pum pum más, que está por ti y eso es pa' mí Llegaron los que activan y motivan los pa' mí Dame de tu soltura, mezcló tu sabrosura El palo ya en vivo y los que te envuelven disculpas Toma, 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 toma Yo llegó el que me aquí, me rey de la motivación Espero que aguantes que son porque es lo que viene pensado Toma, 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 a mí si quieres conmigo Toma, toma, te voy a darle agresivo Toma, toma, a mí si quieres conmigo Toma, toma, te voy a... Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Si las chicas ativaron, ande, seguí yo Si el como se activó, follow, seguí yo Si las pistas te motivan, seguí yo Ande, seguí yo, follow, seguí yo Vamos a darle, estoy seguro no vamos a molestarle Lago te sudor vamos a sacarle, que no se haga tarde Dale que la pista te caerle, esto no se dice pa' cobarle Entonces vamos a darle, estoy seguro no vamos a molestarle Lago te sudor vamos a sacarle, que no se haga tarde Dale que la pista te caerle, esto no se dice pa' cobarle Lo que hizo pa' bailar va el yo, toma, toma, toma Y la bajé por la goma, tú sabes que el chamacito tá' sumando duro y no es pa' broma Y le bajé por la goma, que el mundo quiere que, que le dé, que le dé, que le dé No me quito, toma, toma, toma otra vez, le repito Toma, 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 pa' dejarte imposiente, pa' dejarte y toma Toma, toma, pa' ver, pa' ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Toma, toma, pa' ver, pa' ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Si la chica es a ti, va a romper y seguir yo Si la chica es a ti, va a romper y seguir yo Si la chica es a ti, va a romper y seguir yo Andi, seguí yo, follow, seguí yo Miguelito, y esta vez en los pitchers con Andy Boy Follow, Palmero, Memo, Miguelito, Naito Ya tú sabes, los pitchers, y ando con el monte Oye, Miguelito, el heredero Como te da, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Y para jika es a ti, va a romper y seguir yo Dude, pues, con el líquido, спасибо, señor Oye T 날 Tive Tive P Tive Gracias.